Tú más primero era cocinera, entonces no eres mi hijo. ¿Y qué te acuerdas de mi madre? Mi madre era María. ¿María era del barrio? ¿Qué barrio? ¿Tu madre no era María de Gutiérrez? No, María de nadie. ¿Tú acuerdas de mi madre que eras tú, mucama? ¿Tu madre era la mucama? Sí. Entonces creo que igual eres un ministro. ¿Qué es lo que te dice? Jamás le puse la mano encima a uno de los peones. ¿Quién me lo imaginaba? ¿Cuál es la mucama tú que es extraña, presidente? ¿Cuál es usted? ¿Usted fue la extraña dama? ¿Se arrojó mi madre de la casarada? ¿No puedo creerme casado con una asesina? Y yo, yo me he casado con el infiel número uno del hierba.